No, no es que me haya drogado, sino que esta es también una teoría vieja de antaño que empezó cuando el manga recién empezó a tener fandom. Ok, empecemos diciendo el contexto. Se crearon los 9 poderes titán, se abusó de ellos y ahora lo que queda de la humanidad está restaurada en 3 muros. Los poderes titán fueron divididos y actualmente la coordenada es para el rey y los otros 7 poderes es para sus familiares y militares de confianza, excepto el atacante que no se supo de su ubicación, pero su actual ubicador es Grisha Jäger. Los Ackerman en esta realidad se pueden convertir en titanes, aclarado esto vamos. El titán simio se le fue dado al mejor soldado de la policía militar, Kenny Ackerman y sus asociados, el colosal para Doc Pixis y el acorazado para Darius Sackley. El titán hembra se lo ha pasado a la familia monogámica, o sea a la sobrina del rey, en este caso la sobrina del rey es Annie Leonhardt. El residente actual del titán mandíbula y cuadrópedor es desconocido y el martillo de guerra es para otros reyes. Muy bien, ahora si, de vuelta en el presente, la gente ha empezado a dejar de tenerle miedo a los titanes y a desconfiar del gobierno, incluso hasta se ha llegado a construir una base afuera de los muros, esto no le agradó para nada a la reina Frida Reis, así que hizo un grito y destruyó la base. Entonces era hora de provocar de nuevo el miedo en los habitantes. Así que mandó a Doc Pixis y Darius Sackley a destruir el muro, y así pasó. Grisha se enteró de todo esto, y fue y le robó el poder a los reyes. Y de aquí todo pasaría similar a la historia original, Eren sería devorado y mostraría su poder. Entonces Pixis quería comprobar si era la coordenada y le dio a Eren una misión, tapar el muro. Aparentemente no lo es. Por si, Darius Sackley pensó que si enviara a Eren al cuerpo de explosión evitaría sospechas y si alguno de los guerreros va a por Eren, podría ser capturado. Y así lo intentó enviando a la sobrina de Rod Reis. Desgraciadamente fue capturada. Y al saber esto, Rod Reis mandó a su soldado de confianza, Kenny Ackerman, a hacer un ataque para poder distraerlo. Así que finalmente lograron secuestrar a Historia Reis y a Eren Jaeger. Pero justo a tiempo, Kenny Ackerman logró convencerlo de que no se transforme. Entonces Rod Reis se transforma en el titán martillo de guerra. Así es, porque cada rey tiene dos hermanos. A uno se le da la coordenada y a otro el martillo de guerra para que algún defienda el otro. Pero lastimosamente, el día en que Gris se atacó, Rod no estuvo presente. Bueno, hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en el siguiente? Escríbelo en los comentarios. Chau, chau.